Bueno, pues hoy, 2 de mayo, bueno, realmente el programa de tu señor, porque empezamos un cuarto de octubre con Yoto, que tenía toda su obra centrada a San Francisco, San Francisco del 4 de octubre, hoy estamos a 2 de mayo, vemos Goya, yo esto no lo tenía previsto, y vamos a ver una parte de Goya que no solo es el Goya de los fusilamientos, sino que es el Goya de las pinturas religiosas. Por otro lado, hoy la presentación de los rosarios, esta mañana se los rosarios de la una, en fin, todo va cuadrando, así como quien no quiera la cosa. Bueno, pues Goya es un pintor zaragozano y al que todos conocemos mayormente pues por los fusilamientos, las pinturas negras, los cartones para tapices, los desastres de la guerra, etc. Pero tiene una parte algo más desconocida que es su obra religiosa, que es importante, aunque hay autores, luego veremos, que, o sea, estudiosos, que piensan que su obra religiosa no tiene valor, porque simplemente la hizo como cumplimiento de los encargos que venían, pero era una persona sin fe y que no existía. Las obras solamente por los encargos. Es una lectura moderna de la imagen de Goya que no coincide con la de los contemporáneos, que sí ven cierta calidad y maestría en las obras de Goya de carácter religioso. Bueno, este es Goya, de joven. Aquí tenía unos 20 años aproximadamente. Es un autorretrato que se guarda en el Museo de Goya, que está en la ciudad de Zaragoza. Y, bueno, él nació en el Museo de Goya en 1746, en el pueblo de Puente de Todos, en Zaragoza. Su madre era origen vasco, su padre estaba afincado en Zaragoza y era dorador. Y por eso, por ahí le vienen las dones artísticas a Goya. Su hijo sigue la profesión de su padre y Goya es este tipo de escrito en el taller de pintura de José Luzán Martínez, ahí en Zaragoza. Va estudiando con este pintor, ingresa en el taller a los 13 años y empieza a hacer sus primeros pintos como artista. Incluso llega a solicitar por examen el ingreso en la Real Academia de Goya de San Fernando de Madrid. Con 17 años, nada más y nada menos. Y, claro, pues el concurso no lo ganó. Había otros artistas más afamados y con más trayectoria que le quitaron el lugar. Pero aún así, contactó con Francisco Valleu, uno de los pintores más insignes de España en aquel momento. También fue maestro de Goya y poco a poco con estas participaciones y estos trabajos se van haciendo lugar en el panorama artístico de España. Es probable que en estos primeros años sus pinturas religiosas no le sirvieran tanto para ganarse la vida como ejercicios para practicar, según piensan algunos estudiosos. Pero cabe destacar obras como, por ejemplo, esta Sagrada Familia con San Joaquín, Santa Ana, ante el Padre Eterno en la gloria. Pertenece a la condición de la Marquesa de las Palmas, está en Jerez de la Frontera y el cuadro representa a la Sagrada Familia, como se ha ido a la Virgen María junto con el niño Jesús y San José, portando su vara florida, bajo un cielo en gloria, con ese resplandor amarillo que identifica los sentimientos en gloria, donde está Dios Padre, con el Espíritu Santo, y acompañan las signas San Joaquín y Santa Ana, que son los dos ancianos que están también con la Sagrada Familia de Nazaret. Es la triple generación. Vemos Dios Padre, Dios Hijo, por una parte tenemos la Virgen y San José con el niño por otra, y los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. En estos primeros cuadros vamos a ir viendo cómo Goya se inscribe dentro de lo que es el barroco tardío español, aunque por definición general a Goya se inscriba dentro de la corriente del romanticismo español. Pero sus primeros pasos se marcan dentro de este barroco español. En vista de que tampoco tiene demasiados éxitos pintores en España, emprende un viaje a Italia para perfeccionarse en su arte y para conocer la obra de otros pintores. Y viaja a Italia a diversas ciudades en 1770. Procura visitar Roma, Venecia, etc. Y como os digo, ir copiando todas esas obras que hemos venido viendo a lo largo del curso de esos pintores importantes. Se anuncia un concurso también allí en Parma, participar en este concurso, pero es demasiado realista para el gusto de la época, no gusta, se viene un poco de fraude a España, regresa a Tarabuta con 25 años y recibe un primer encargo importante para el coreto de la Basílica del Pilar, donde se guardan algunas de sus obras más significativas. ¿Qué es esta? Es la Adoración del Nombre de Dios en la Gloria de 1772. Está, como os digo, en la Basílica del Pilar, se conservan de la obra diversos bocetos y dibujos y está parada dentro de esta tradición barroca de la pintura de la época, con ese rompimiento en gloria, con la luz amarillenta y tenemos en el centro el emblema de Dios, que es el triángulo, con las letras en hebreo de la palabra Yahvé. El triángulo que pertenece al esquema de la estrella de David, solamente hay que poner un triángulo al revés para completar la estrella de seis puntas, que es este símbolo davídico tradicional en la cultura judía, que simboliza la alianza entre Dios y el hombre, porque el triángulo es la imagen de Dios y el triángulo hacia arriba, ascendente, es la imagen de Dios y el descendente es la imagen de ese descenso de Dios al hombre con ese pacto y esa alianza. Bueno, aquí hay que destacar sobre todo la composición, que es una composición muy dinámica, porque la colocación de los ángeles está dispuesta de tal manera que forman una especie de aspa, que junto con el envolvimiento de las nubes favorece ese dinamismo de la estrella. Otra obra importante es este entero de Cristo que realiza para decorar la capilla del palacio remodelado del conde de Sobradiel de Zaragoza. Este entero de 1771 y 1772 recuerda mucho a pintores como Caraballo, por ejemplo, por la composición, por la luminosidad y por el de Sobradiel de Zaragoza. Pero sobre todo va a recordar a un pintor francés que se no lo ve, copia su entierro de Cristo y como veis es muy similar a la composición de Goya. Otra obra importante dentro de estas obras religiosas de Goya, que poco a poco va haciéndose cada vez con mayor prestigio, mayor nombre y mayor fama en el panorama artístico español, es este Nacimiento de la Biblia. Es una obra lamentablemente muy deteriorada porque pintada en 1774 pertenecía a la Cartuja de la Biblia de a unos kilómetros a las afueras de Zaragoza. Una cartuja inmensa, pero que fue abandonada por las desamortizaciones y sufrió diversos ataques, diversos daños que hicieron que muchas de estas obras salieran perjudicadas. Y entre ellas las pertenecientes al ciclo en el que se contaban escenas de la vida de la Virgen María, como es este nacimiento, que vemos aquí. Aquí lo que destaca sobre todo es un gran dominio de la pintura mural, que Goya va a dominar a lo largo de toda su carrera, y también la pintura de grandes dimensiones, que también va a controlar con gran maestría. Estas obras medían en torno a 5 y 10 metros de longitud, de dimensiones, y unos 3 metros de altura aproximadamente cada una, lo que requiere un trabajo muy grande y una pericia a la hora de hacer estas composiciones también importante. El arco, como os decía, sería una serie relativa a episodios de la vida de la Virgen, y en ella hay que destacar, aparte de las composiciones de la alta maíz de la pincelada, que empieza ya a soltarse, progresivamente se irá haciendo cada vez más suelta con influencia del arque, sobre todo, y seguimos en este marco del barroco tardío dentro de la obra de Goya. Es aquí cuando Mengs, uno de sus grandes promotores, otro pintor de la época, empieza a ver la obra de Goya, empieza a valorarla también, y es el que hace que se le llame a la corte para pintar los cartones para tapices de la Real Fábrica de Tapices del Buen Retiro, que adornarán los palacios reales en época de Carlos III. Un poquito de historia nada más, Carlos III es este rey español de la familia de los Bobones, que viene de Nápoles, a él le debemos la construcción, por ejemplo, de la Puerta de Alcalá, y todas las obras neoplásticas importantes que hay en Madrid, como el Paseo del Prado, las tres fuentes que lo adornan, Cibeles, Neptuno y Apolo, el Museo del Prado, etc. Bueno, pues al servicio de Carlos III, realiza estos cartones para tapices, pero en el transcurso de esas obras también va a continuar con su obra religiosa. Y una muestra es esta salvada familia, que también estuvo hecha en este caso para decorar la basílica de Pilar de Zaragoza, pero que no gustó nada y fue vendida por el propio Goya, pasando después a formar parte de una colección privada. Y ahora está en el Museo del Prado. Se establece en Madrid ya, gracias a esta invitación de Meigs a trabajar en la corte, en el año 1775, y aquí su obra más prolífica serán esos cartones para tapices. En 1780 vuelve otra vez a intentar entrar en la Real Academia de Bellas Artes de Sancionando, que habíamos visto que a los 17 años me he usado Goya, pues lógicamente no conseguía entrar, pero ahora ya con un puesto dentro del ranking de pintores de la época, decidió otra vez pasar el examen y presenta esta obra que vimos en la visita al Museo del Prado, que es el Crucificado de Goya. Le sirve de inspiración este otro Cristo Crucificado de Meigs, precisamente, este otro artista, promotor de Goya, que tanto le va a influir y tanto le va a favorecer además. Bueno, lo que hace aquí Goya es intentar, sobre todo, dar gusto a los académicos. Los académicos eran los que valoraban los cuadros que se presentaban al examen para el ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El término academicismo viene también de aquí. En esta época, en el siglo XIX, principios del XIX, finales del XVIII, el academicismo consiste en que los cuadros, en este caso la pintura, tenga un dibujo muy marcado, una simetría muy vigorosa, una anatomía muy clasicista, es decir, que tenga mucho que ver con la estatuaria clásica, porque se empiezan a descubrir las ruinas en Italia, en Roma, en Paestum, empieza a valorarse de nuevo el arte clásico. Luego, entonces, los académicos exigen que esas leyes de dibujo, esas reglas ordenadas de la composición, aparezcan en las obras que ellos van a juzgar a examinar. Entonces, destierra totalmente esa influencia barroca que hemos visto hasta ahora. Si hubiera seguido esa influencia, este Cristo presentaría las heridas de la pasión, la herida en el costado, sería mucho más dramático, sería mucho más sufriente. Pero, abandona ese estilo para posicionarse en una línea más parecida a Meigs, este es decir, con un dibujo más marcado, con una anatomía totalmente clasicista, que poco tiene que ver con muchos de los cristos que hemos visto, nada dramático, nada trágico, no tiene heridas de la pasión, no aparece nada de sangre, es el Cristo de Cuatro Clavos, según había previsto Pacheco, incluso el de Velázquez, entronca más con esa tradición barroca española, es dentro de su silencio y su quietud mucho más dramático, mucho más trágica la carga que este de Goya, porque no como algunos piensan que es que Goya no daba importancia a su pintura religiosa y por eso pues conmueve poco, sino que intentaba dar gusto sobre todo a los académicos de la época para poder entrar en la Real Academia de Villas Artes. Otra obra religiosa de Goya es esta predicación de San Bernardino de Siena, que se encuentra hoy en día en la Basílica de San Francisco el Grande, y que fue pintada un año, ah, bueno, el examen le pasó, o sea, con el certificado que hemos visto, Goya pasó el examen y fue miembro de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando. Y aquí tenemos esta escena de San Bernardino de Siena predicando, que relata un milagro, San Bernardino estaba predicando delante del rey Alfonso V de Aragón y se le apareció una estrella en la cabeza como signo de que sus palabras eran o tenían inspiración divina. Y se basa, en este caso, Goya para pintar su cuadro en un cuadro de San Francisco Regis predicando, debido a Michel-Anne ou Guasset, o como se diga en francés, que está en el Museo del Prado y como veis la composición es muy similar. Siempre hay que destacar que Goya fue un pintor extraordinariamente original, pero que en muchas ocasiones, como vemos aquí, como hemos visto en el Santo Entierro, o como hemos visto en el anterior, copia imágenes de otros artistas poniendo siempre su toque original. Por ejemplo, aquí hay un anacronismo porque los personajes van vestidos más bien como en su época o unos años antes, más que en la época de Alfonso V, que era un rey entre a cabal entre los siglos XIV y XV. Y por otro lado, el propio Goya se hace autorretratar en este cuadro. Si veis este autorretrato que se conserva en Angers en Francia, es igual que ese personaje que aparece vestido con un chaveco amarillo y unas mangas verdes. También se hace autorretratar aquí en Goya. Otra obra que en este caso ha sido muy criticada es esta otra, que es el tránsito de San José o la muerte de San José. Desde esta que hemos visto de San Bernardino hasta aquí han sucedido diversas cosas. Por ejemplo, que ya se ha hecho un sitio en Goya, en la corte. Los nobles de la época empiezan a encargarle cuadros. Todo el mundo quiere ser retratado por Goya. Empieza a tener relaciones también con Jovellanos, que fue ministro y persona que enseña de la época. Conceán Bermúdez, gran coleccionista, gran historiador. Y es en esta época cuando empieza a entrar en contacto con los ilustrados franceses. Porque es el ambiente que empieza a venirse en España. Luego vengan los franceses y nos invadirán. Pero en estos primeros años del siglo XIX, las ideas franceses empiezan a entrar. Las ideas ilustradas, el predominio de la razón, sobre los sentimientos. Por ejemplo, ideas de libertades políticas, ideas en contra de la monarquía. Cosa que también influirá en Goya. Y todo eso tiene su impronta también en el desarrollo de las artes. Pues en ese gusto por lo clásico. Composiciones ya nada que ver con las barrocas que hemos visto anteriormente. Pero, a pesar de esas ideas ilustradas, que también terminarán en una secularización. Es decir, en el abandono de las temáticas religiosas. El arrinconar la religión al ámbito privado, etc. Es una de las causas estas, precisamente, por la que la obra religiosa de Goya de estos años también va a seguir recibiendo críticas. Porque los críticos actuales se quedan más con la versión del Goya romántico, del Goya adelantado a su tiempo, de las pinturas negras o de los desastres. Y le quitan importancia a este otro Goya de la pintura religiosa cuando sus contemporáneos daban mucho valor a estas pinturas porque en ellas Goya pone el mismo esmero, y ellos lo saben por fuentes fidelinas porque lo viven con él, con el mismo esmero y cuidado que pudo hacer las otras. Pero en las otras influyen otras circunstancias que ahora vamos a explicar. Pues este tránsito de San José es de 1792 y fue pintado para el real monasterio de San Joaquín y Santana en Valladolid. Y este monasterio fue realizado, remodelado por Francisco Sabatini, un arquitecto neoclásico italiano. Y el mismo arquitecto sufrió a Carlos III que la decoración fuese encargada a Goya. Y pintó, entre otros cuadros, este de la transición, el tránsito de San José y la muerte de San José. Bueno, según un apócrifo, que es el apócrifo titulado Historia de José el Carpintero, San José murió con 110 años. Entonces es la tradición que en muchas ocasiones se utiliza para la representación de esta imagen, que es la que también se utiliza para iluminar, ilustrar la devoción de San José como el patrono de la buena muerte. Asistido por la Virgen María y asistido por Jesús. En este caso la escena es muy poco elocuente, está muy centrada en la composición principal, una composición de carácter piramidal en la que le influye sobre todo Nex, un maestro que hemos visto anteriormente. Destaca el rayo de luz que penetra, que crea una diagonal en contraste con la otra diagonal en dirección opuesta que crea la Virgen. La vertical de Jesús y la horizontal de San José se dan dinamismo a la escena junto con el juego de las luces, en el que se combinan el arte luz que entra por un lado. Hay que tener en cuenta que Goya siempre va a tener muy presente cómo va a ser la iluminación de los lugares a donde van destinados sus cuadros. Él sabía que la luz iba a entrar precisamente por ese lado. Por eso hace también entrar la luz de la pintura por este lado, para que tenga un efecto mayor realmente. Una luz que viene acompañada por las aureolas de la Virgen y de Jesús y un realismo en los rocajes muy importante, porque en las facturas del cuadro se hace constar que Goya no solamente recibió dinero para los colores, sino también para los trabajos de un sastre, porque en muchas ocasiones utilizaba maniquíes con vestiduras hechas de verdad para poder copiarlo y así dar ese realismo a sus vestiduras. Una de las últimas obras que vamos a ver es este Prendimiento de Cristo, que uno de los conceptos está en el Museo del Prado. Bueno, hasta que llegamos aquí hay que decir que Goya empieza a sufrir diversos dolores o los dolores cólicos, una enfermedad que había en aquella época que se llamaba el cólico de Madrid, porque era muy frecuente en la ciudad de Madrid. Su salud empieza a agravarse y es entonces cuando se queda sordo. A partir de que se queda sordo, Goya se aísla, empieza a pintar por su cuenta, a hacer dibujos sin ningún encargo. Ahí tenemos los desastres de la guerra. Compra también la Quinta del Sordo, que será la finca donde pase sus últimos años en España, donde pinta las pinturas negras en las paredes. La tauromaquia también pertenece a estos últimos años de su vida. Es decir, que esa crítica que se le ha hecho a Goya como un pintor que no valora la pintura religiosa y que destaca sobre todo por esta otra pintura, esa lectura discriminatoria tan tajante no tiene muy en cuenta cuáles son las circunstancias personales del propio Goya y cómo repercuten en su obra. Todos los desastres, todas las pinturas negras tan sócidas, tan oscuras, son así porque Goya se recluye en sí mismo, la sordera le hace aislarse, su mujer muere, convive con una sirvienta, su vida se desordena, por así decir, y todas esas circunstancias le influyen. La situación política también, porque él va a estar en contra de Fernando VII, va a vivir sus últimos años, sus últimos años de su vida en el exilio en Bordeos, morirá después en Bordeos, en Francia. Todo esto influye en su obra, pero a pesar de eso, vamos a tener dos obras religiosas más en esta fase final de su vida, como son este emprendimiento de Jesús, que está en la Santistía de la Catedral de Toledo, junto con el expolio del greco y con otra pintura de un pintor contemporáneo, Francisco Ramírez, que vamos a ver después, que es la oración en el huerto. Influyen indudablemente los caprichos de Goya, como estos dos que estamos viendo aquí, en lo que es la composición, la forma de distribuir a los personajes, el tenerismo de la escena. También influye la forma de iluminar la escena de los fusilamientos del 2 de mayo, que todos más o menos tenemos en mente. Esa lámpara que da luz al pelotón de fusilamiento y también a los que van a ser fusilados. Sobre todo esa misma luminosidad trágica es la que aparece aquí. Y también tuvo muy en cuenta las obras a las que iba a acompañar tanto la narración en el huerto de Francisco Ramírez, que es la que vemos ahí, como el expolio. Entonces, en la composición, en la luminosidad, intenta ser coherente con las obras a las que iba a acompañar. Pero su obra religiosa, a pesar de esa tendencia suya hacia una obra mucho más subjetiva, mucho más personal, ahí es donde entran los tintes románticos de Goya. Es decir, cuando el artista empieza a mostrar su propia subjetividad, su propia forma de vivir, de ser y de entender el mundo en sus obras, una de las notas principales del romanticismo, pues es ese Goya del final de su vida que más conocemos. Bueno, pues la penúltima obra que vamos a ver es esta oración del huerto de Goya, de la que solamente se conserva este boceto. No sabemos dónde fue a parar la obra original, sí que sabemos que fue un regalo para una comunidad religiosa, que debe mucho tanto a la tradición pictórica que hemos visto, pues del greco, las oraciones en el huerto también de Tiziano, otros pintores que hemos visto, como también a esa tendencia suya de las pinturas negras, sobre todo de la quinta del sordo, en esa forma abocetada, en esa forma tenebrista, pero un tenebrismo que ya nada tiene que ver con Caraballo, sino que es un tenebrismo mucho más trágico desde el punto de vista de la violencia personal del propio Goya. Entonces, este es un panorama muy rápido de lo que es la pintura religiosa de Goya, más que nada para ofrecer también esta otra faceta de nuestro pintor Maño, que no es solamente la que todos conocemos, sino que también tiene obra religiosa de gran importancia. Hay más obras religiosas en la Basílica del Pilar, están también los frescos de San Antonio de la Frida, que se pueden visitar, el Museo de Goya contiene también algunas muestras. Es un artista que está muy estudiado, es muy conocido, pero que desde el punto de vista popular está más centrada la visión en estas otras obras más conocidas que en esta otra suya, la faceta religiosa. Y por último, acabamos con esta escena, que es la enunciación, que se conserva la colección cuándo es la zona de Sevilla desde 1785, volvemos a ese Goya del principio. Una enunciación en la que muestra una de las grandes habilidades de Goya, que es para hacer las composiciones hechas para ser vistas desde abajo, elevada en la altura de la actividad virgen para que nosotros desviamos desde un punto de vista más bajo, que otorga movimentaridad al conjunto y que hace Goya de nuevo aquí, pues que coloca a la Virgen en el lado contrario de lo que era lo habitual. ¿Por qué? Para darle mayor protagonismo al misterio de la encarnación. Una lectura occidental, nosotros vemos de izquierda a derecha, entonces siempre tendemos a mirar las cosas de izquierda a derecha y aquí vemos a la izquierda la Virgen María con el Espíritu Santo en la parte superior, de manera que así se le da mucho mayor protagonismo al misterio. El ángel de pie con ese carácter monumental como enviado del cielo al que señala. Y los típicos atributos de esta escena, como son el vídeo, signo de la pureza de la Virgen, después tenemos el gesto con la costura de la Virgen María y un signo muy digno de destacar por parte de Boida aquí es que lo que tiene la Virgen delante de sus manos no es un libro. A veces aparece leyendo un libro como anuncio a que lee las Sagradas Escrituras, sino que es un rollo, siendo mucho más fiel a que en la Sagrada Escritura en época de la Virgen pues los judíos lo guardaban en forma de rollo. O sea que Boida se documentaba absolutamente de todas las obras religiosas que hacía. Por ejemplo, en el emprendimiento está perfectamente estudiado qué cosas va tomando de cada uno de los evangelios, de los evangelios sinópticos y también del evangelio de Juan. O sea que Goya, a pesar de lo que se dice, se preocupaba mucho de que sus obras religiosas tuvieran una base escriturística coherente con la escena que estaba representada.